En la recepción nos dan una carta para el invitado. Nada más lindo que recibir de puño y letra una carta de la persona, una de las personas que más amamos en este caso es tu abuela Juana. La vas a poder ver y escuchar. La carta de tu abuela desde San Telmo. Querida Moni, quisiera poder recordar todos los felices momentos de tu infancia. Pero muchas veces nos cambia los tiempos el reloj. Esto no significa no recordarte, verte crecer cada día más grande, cariñosa y linda. Los veranos de Mar del Plata, estar en el jardín con tus juguetes y tu sillita, tomando tu jarrón de leche enorme con tu carita adentro o en la pileta inflable a tu lado, poniéndote margaritas en el pelo, tus rulos con tus moños bien peinados, que tu maestra siempre te elogiaba. Fuiste una bebota hermosa y una gran compañera y compañía también. Ah, casi me olvido. Una vez te reté a los cuatro años y pusiste toda tu ropita en un bolso y dijiste, me voy a ver a vivir a todos lados. ¿Por qué me retaste? Tu vida fue de una gran luchadora y ganadora, a veces con alegría y otras con lágrimas. Pero tu tenacidad logró lo que ahora tenés, dos premios Nobel, Federico y Vicky, rodeados con una fortaleza de piedra, con un gran corazón que los cuida a todos, que es Diego, mi palomita blanca, te amo, te quiero con todo mi corazón y por siempre, siempre, tu abulita, te quiero. ¿Cuántos años tiene tu abuela? Cumple 93 en marzo, tiene 92 todavía. Es como una segunda mamá porque ya me crió mientras mis papás se iban de gira. Mucha gente eso lo sabe porque siempre lo cuento. Pero fue quien sembró en mí esas semillitas de tener ganas de crecer y ser alguien en la vida en el sentido familiar, en el sentido de tener un techo y de la seguridad que a uno le da tener una familia y conformar un hogar sólido. Ella fue la hacedora de esa parte mía. Cuando pensás en Juana, el primer recuerdo que te viene, el de infancia, el que sea, Mar de Plata, la casa de Mar de Plata, ella cocinándome, haciéndome unas tostadas, cebándome un mate, cortándome un pedazo de dulce de batata con chocolate. Es muy maternal, tiene un don de servicio que es fantástico y que a mí me malcrió durante muchos años en ese aspecto. En el otro aspecto, en el de las abuelas, no era una abuela común y corriente. No me compraba golosinas, ni ella era muy estricta en un montón de cosas, pero sí, sí era muy maternal y yo lo necesitaba. ¿Te gustó la carta? Mucho.